Voy a platicar que conocí a la mantequilla En mi cama revete de toda la palomilla El sábado en la tarde cuando al cine vamos Sobre una práctica alta con mis hermanos Me gusta usar la pata sobre la rodilla Por bosque tierra es valosa le dice la mantequilla Todo el mundo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll Mantequilla Todo el mundo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll Mantequilla Mantequilla siempre es bien solicitada Por lo mucho esto siempre está de madrugada Me dicen que de novios tiene colección Todos los procesos están en resbalón No saben por tus brazos si con ellos sale Como la mantequilla y nadie que se resbale Todo el mundo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll La mantequilla La mantequilla siempre es bien solicitada Luego los muchachos siempre está de vacilada Me dicen que de novios tiene colección Todo el mundo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll La mantequilla La mantequilla Rock and roll La mantequilla La mantequilla La mantequilla Rock-a-roll Mantequilla 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 Mantequilla